Música Lo de vivir aquí en Calablava tiene que ser como muy tranquilo, tiene que ser una cosa muy... Bueno, lo bueno de Calablava es que en verano es tranquilo y está todo el mundo. O sea, si en verano es tranquilo, o sea... Imagínate en invierno, tío. En invierno, cuando alguien se tira un pedo, nos asustamos todos. De hecho, yo llamé a la policía una vez porque oí un plato que se cae del suelo. Y resulta que eran tres calles detrás de tu casa, ¿no? Y era casi en sombrerí. Los cuatro discos que he hecho han sido concebidos aquí. ¿Los cuatro discos de L.A., todos compuestos en el garaje? Bueno, en el garaje, en la terraza, en el baño... Hay un par de canciones compuestas en la cocina. Y de hecho, ¿hay algo de la grabación de grabadas en tu casa? O sea, grabadas en Calablava. ¿Algunas tomas, algo de los discos que...? Bueno, los tres primeros. Los tres primeros fueron grabados aquí. Mis tres primeros discos están todos íntegramente grabados aquí en casa. Menos el último, que fue grabado a dos kilómetros de aquí. Lo que pasa es que cuando te quedas sin coche en un sitio como Calablava, de pronto el coche no arranca, ¿ese día qué haces? Porque... Pues es una putada. Yo creo que hay un autobús, pero ¿qué pasa cada tres días? Algo así. Hay un autobús una vez al mes, y es complicado porque hay que cogerlo el vuelo, incluso no paras el autobús. O sea, toda la gente se pone ahí y cuando pasan se tiran todos encima. Pero... No, sí, hay un autobús, hay un servicio de autobús. Porque, mira, ya estamos ahí y... Mira, la verdad que de aquí ya la cosa se ve muy bonita, ¿eh? Hemos tardado... Hemos tardado un minuto y medio en llegar. Mira qué banco. No, no, si aquí ya está claro, ¿eh? Es una maravilla, tío. No hay vistas más. Pues esto hace... Vistas chicas sin bikini y todo. Yo esto lo he visto que era una rampa. Casi, casi. De hecho, yo tenía mis tías aquí. Y se planteaban si bajar o no a veces porque estaba hecho una mierda, tío. Ah, vale, porque... Esto era una rampa de piedras que bajabas, pues, a veces rodando, haciendo la tortilla, la croqueta... Yo he engañado a turistas. Ah. Tengo que reconocerlo. Eso que se te paga el coche al lado y te dice... Playa, playa. Y tú le dices... Y acaban en el Carrefour. ¿Montuiri? Y acabas en Montuiri comprando pan. Y tú por ahora no tienes problemas de fama, digamos, ¿no? Tú bajas aquí tranquilamente a bañarte y nadie te molesta, ¿no? Nadie te perjudica. No, no, no. Para, me lo ha dado, tío. No, eso no ocurre, tío. Ni creo que ocurra, ¿eh? Claro, de repente ya no eres el anónimo ese de ahí, ¿no? De repente te han visto en el periódico, ¿no? Y esto es muy pequeño, esto es como un mini pueblo. Y es curioso, es curioso. Y mola, porque es en casa y es como... Mira, ahora ya no me mirarán mal si el perro se caga en arte de su casa. Vamos a sentarnos aquí, yo estoy cansado, tío. ¿Ya? Sí. Julián. Oye, y lo de la fiesta Tecal hablaba, que es algo así, rollo, la santa patrona de alguien, o simplemente se decidió una fecha y venga, vamos al Guateque. No sé exactamente si es San Algo o Santa Algo. Santa Cal hablaba, Santa hablaba, no. No sé si era santa, de verdad que era más impía. Era impía, ¿no? Pero... Pero sé que cada año se hace la misma fecha, así que se junta todo el mundo ahí dentro de lo que era el hotel o el bar. ¿Te has planteado tocar? ¿Te has planteado...? Sería muy divertido. Pues si quieres te enseño... Otra zona menos calurosa, quizás, ¿no? Te enseño ahí, es que ahí hay otro banco muy cómodo. Ah, bueno, vamos a ver. Pues en la música, nada, estoy aquí en casa grabando muchas maquetas e intentando darle forma a lo que va a ser el próximo disco. Pero... Porque va a haber el próximo disco, pero ¿para cuándo? Va a haber el próximo disco, yo me imagino que empezaremos a grabar a principios del año que viene, espero. Por lo tanto, nos iríamos a lo mejor a final de verano, otoño del año que viene, para sacarlo. Hombre, los planes y la idea es... Es hacerlo fuera. Pero estamos un poco planteando el... Y esperando a ver las canciones, a ver qué nos piden. Porque ahora sí que es verdad que hemos hecho canciones que están interpretadas por la banda. Y que suenan a grupo, ¿vale? Pero tengo menos de la mitad del disco claro. Por lo tanto, queda otra mitad. Que según cómo suena, a lo mejor me pide más hacerlo yo solo con Tony o... Hombre, va a sonar bastante más a banda, la verdad. Después de estar casi dos años... Bueno, llevaremos dos años tocando fuera y... Y tocando mucho, ensayando mucho y trabajando juntos. Y es inevitable que se impregne el proyecto de cómo suena el bajo de Ángel o cómo suena la batería de Tony, ¿no? Y ya no es yo solo en casa grabando todo. Aquí tienes todas las actividades, ¿no? Todo lo que puedes realizar en cada blava, ¿no? Que es... Claro, es la pesca con redes. Pesca de ballena. Esto es pesca con un colega más pequeño. Esto no será lo del... ¿Cómo era aquello? El tiburón tigre. ¿Cómo era lo de Bill Murray? Tiburón jaguar. Esto es la pesca del tiburón jaguar. Dramática porque pierdes al colega. Estos son campeonatos del mundo. Y esto es anzuelos de más de 70 metros de ancho. Pero tú me estás diciendo que aquí en Calaurada te vienes a nadar y nadas con todos estos. Esto es la fauna... Esto es lo que se pone para que los guiris digan, Buah, colega. Pero de esto no hay nada. O sea... Pero esto el... El Gobern y la... El Gobern de Les Illes, pues... Hice un... Un trabajo con... 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 Con Steven Spielberg. De crear monstruos... De las profundidades... Para llamar la atención. Que... Tremolo no existe. ¿Qué has tomado hoy, tío? Es un nuevo videoclip... Que es para Evening Love. Es un videoclip que ha dirigido... Marca Inglés. Y... Va a estar muy divertido. Es muy divertido. Es muy road movie. Es muy Tarantino. Hay sangre por un tubo. Y es lo que... Es todo lo contrario a lo que la gente se puede esperar de un videoclip de Evening Love. ¿Por qué? Pues ahora hemos estado en el Low Cost. Hemos estado en un festival de videoclips en Alicante. Y ahora nos vamos al Sonorama. Nos vamos a... Al Eurovisión. Al Lola Pop. Al B-Side. Bien, quedan cosillas, sí. Hay una necesidad tremenda de festivales. Bueno, sí, sí. No... Así como están las cosas, no nos quejamos para nada. ¿Y te sorprende que en un festival donde hay tanta gente... Tanta gente con lee tus canciones? Porque en un sitio pequeño donde la gente para la entrada que te quiere ver, se puede entender que la gente con lee. Pero en un festival donde haya a lo mejor 30.000 personas o 90.000 personas que tengas a 300 delante cantando las canciones, quieras o no, te tienes que animar mucho, ¿no? Sí, hombre, nosotros seguimos flipando, ¿eh? La verdad es que ya, aunque solo veas a tres personas con una camiseta nuestra y que después te piden que les firmes el disco y te cantan el disco entero, pues para nosotros ya es un flipe, ¿no? Imagínate ver a más de diez personas.